Música No era fácil llegar de frente, ya las pruebas se la sabían dar Era gallo de tierra caliente, al peligro estaba acostumbrado Con la triva se rompe valiente, cero cien por ciento a mi yo claro Música No se sabe por qué lo mataron, son pechas que no es por el dinero Porque Chuy Espinoza era grande, de repente se fue para mí Y por qué lo podían con el hombre, por eso le quitaron la vida Música Música